especializadas. En su amplia trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución en la que fue segundo y primer visitador general, además de haberse desempeñado como subprocurador general de la república en la entonces Procuraduría General de la República y fue representante de la CNDH ante instancias nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como secretario académico del programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido merecedor de varios reconocimientos académicos, entre ellos las cátedras extraordinarias Luis Garrido y Héctor González Uribe por su alto desempeño académico, responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica otorgados por el H. Consejo Universitario de la Facultad de Derecho y el premio al mérito universitario medalla de plata Gabino Barreda por haber obtenido el más alto promedio en la licenciatura en derecho. El doctor Imer Benjamín Flores Mendoza es licenciado en derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Harvard Law School y doctor en derecho con mención honorífica también por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM adscrito a las áreas de filosofía y teoría del derecho, derecho constitucional y derecho electoral y uno de los fundadores de problema anuario de filosofía y teoría del derecho. Es profesor en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la de nuestra universidad donde imparte la materia de teoría de la argumentación jurídica y profesor en la división de estudios profesionales declarado vencedor en los concursos de oposición o definitividad tanto de argumentación jurídica como de filosofía del derecho. Bienvenido doctor. También quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Guadarrama López. Él es egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuve el grado de doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo el magna cum laude. Es profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido profesor en el ITAM, la Universidad de Anáhuac y en el TEC de Monterrey. Es autor de diversos libros en materia de derecho mercantil, derecho universitario y derecho de los consumidores. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ocupó los cargos de subdirector de estudios y calificación, asesor jurídico del presidente de la CNDH, director general de quejas y orientación y segundo visitador general. en la UNAM fue becario y técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como abogado auxiliar del defensor de los derechos universitarios. Asimismo, director general de estudios de legislación universitaria, coordinador de asesores del abogado general, director general de servicios generales y director general de asuntos jurídicos. Ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Federal del Consumidor. Fue recientemente segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente es investigador en adscrito al programa universitario de derechos humanos de nuestra universidad. Le cedo la palabra al maestro Ismael Slava Pérez. Muchas gracias, doctor Carmona. Antes que nada, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo quisiera iniciar esta intervención agradeciendo muy cumplidamente a quienes organizaron este evento académico sobre un tema de actualidad, pero sobre todo que en la praxis presenta múltiples complejidades, particularmente en cuanto al cumplimiento tanto de las decisiones jurisdiccionales como las decisiones no jurisdiccionales. Y otra razón por la cual me es grato estar presente aquí es porque comparto la mesa con destacadas, con una destacada turista y destacados turistas, lo cual espero que pueda estar a la altura de sus conocimientos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Carmona. Ahora bien, en cuanto a la pregunta y tratando de ser lo más puntual posible, tomando en consideración de que el doctor Carmona nos ha amenazado con lanzar varias preguntas relacionadas con el tema y en cuestión de abreviar el tiempo, me parece muy importante destacar que entre los rasgos principales de los procedimientos de los organismos no jurisdiccionales, particularmente en materia de derechos humanos que se distinguen de los organismos jurisdiccionales son múltiples. Voy a mencionar solamente algunos quizás los más característicos. Primero, tomando en cuenta la naturaleza de los organismos no jurisdiccionales, pues un primer aspecto importante que habría que destacar en relación con las decisiones no jurisdiccionales es precisamente que sus decisiones no tienen un carácter vinculatorio, lo que no significa de que no existan procedimientos para efectos de hacer cumplir las determinaciones no jurisdiccionales. Ciertamente no hay una vinculatoriedad de las mismas, pero hay un procedimiento eventualmente para lograr el cumplimiento particularmente las que corresponden a los organismos públicos de derechos humanos. Un segundo aspecto importante tiene que ver con la flexibilidad de los procedimientos entablados ante los organismos no jurisdiccionales. debemos de partir de la premisa que las decisiones jurisdiccionales derivan de una serie de etapas procesales en donde hay que cumplir con ciertos formalismos jurídicos que no necesariamente se observan tratándose de los organismos no jurisdiccionales. Ello también no significa que no exista un procedimiento eventualmente para investigar los casos que se someten a su consideración para emitir los pronunciamientos correspondientes. Hay un aspecto que me parece de vital importancia que también distingue a los organismos no jurisdiccionales respecto de los organismos jurisdiccionales, que es la capacidad de investigación y práctica de dirigencias. Si nosotros atendemos a los formalismos observados por los organismos jurisdiccionales previo a la emisión de sus determinaciones, vamos a encontrar número uno, etapas procesales y segundo, formalismos jurídicos. Situaciones que no necesariamente se observan tratándose de los organismos no jurisdiccionales. Si bien es cierto de que hay un procedimiento para efectos de poder realizar una investigación, practicar diligencias y eventualmente acreditar violaciones a derechos humanos, también lo es que ese procedimiento resulta más flexible y por lo menos desde el punto de vista teórico debe de estar ausente de formalismo alguno que permita la agilidad del procedimiento, la agilidad de la emisión y la agilidad en el cumplimiento de las resoluciones. Y mencionaría uno adicional antes de ceder el uso de la palabra para mi compañera y mis compañeros, uno muy importante, que son los mecanismos intermedios de solución de presuntas, en este caso en particular, de presuntas violaciones a derechos humanos. No necesariamente se tiene que agotar la investigación para solucionar eventualmente un es un caso, una queja que eventualmente se presente por violaciones a derechos humanos. Hay soluciones intermedias que además me parece mucho muy importantes para dar agilidad, uno al procedimiento y dar agilidad a la reparación de eventuales daños que sufren el gobernado, que sufren las personas, que sufren en su caso los quejosos. En consecuencia, entre esos mecanismos intermedios está número uno, la conciliación, muy importante. Son asuntos en los cuales se ha acreditado violaciones a derechos humanos, pero para efecto de poder agilizar, número uno, la aceptación por parte de la autoridad de la eventual violación en que hayan incurrido las personas servidoras públicas y proceder a la reparación del daño, es que se someta a su consideración para eventualmente conciliar entre la parte quejosa y en su caso la autoridad. Y este es un mecanismo ágil que permite la solución de los asuntos. Inclusive muchos de los asuntos no necesariamente tienen que llegar a la conciliación, a veces con una llamada telefónica, a veces tratando o trasladándose al lugar en donde acontecieron los hechos, se pueden solucionar rápidamente las quejas. Esa es la función que deben de cumplir precisamente los organismos no jurisdiccionales. Esa es una de las características fundamentales, la agilidad en la resolución de los asuntos. Verbigracia, el caso por ejemplo de muchas quejas que se presenta por mal praxis médica o por ausencia del de o una negativa de acceso a los servicios médicos. Basta con que se haga una llamada o basta eventualmente con que se traslade personal para poder eventualmente solucionar el asunto. Son algunos de los rasgos característicos que distinguen las decisiones de los organismos no jurisdiccionales respecto de los jurisdiccionales. Hay algunas otras, pero si hay la oportunidad, más adelante los mencionaré. Sí, muchas gracias. Segundo cuestionamiento. ¿Qué se puede comentar o predicar de la estructura o la forma de las resoluciones de los organismos no jurisdiccionales frente, por ejemplo, como parangón a las sentencias? Le doy la palabra al maestro Ismael Eslao. Muchas gracias, doctor Carmona. Esta segunda intervención me permite hacer varias consideraciones. La primera de ellas en el sentido que desde luego coincido con lo que ha señalado el doctor Imer. Una cuestión de matiz cuando se señala que no son vinculatorias, señalaba, no significa que no exista un procedimiento para efectos de hacer cumplir los pronunciamientos que emite un organismo no jurisdiccional, particularmente los organismos públicos de derechos humanos. Segunda situación que es muy importante, la capacidad de orientación que tiene un organismo no jurisdiccional, a pesar de que en el caso particular sea incompetente o eventualmente se acredite que no hubo violaciones, pero se canaliza una instancia que eventualmente pudiera coadyuvar en la solución de la queja que hubiese presentado. Es importante además destacar en relación con los aspectos que se pueden destacar o resaltar de los pronunciamientos no jurisdiccionales frente a los jurisdiccionales, varias, varias, varias cuestiones. La primera de ellas, algunos pronunciamientos que emiten los organismos no jurisdiccionales se incorporan precisamente a los expedientes judiciales y viene a constituir por lo menos, por lo menos, una evidencia orientadora para los titulares de los órganos jurisdiccionales al momento de resolver. Segunda situación, por lo menos esta es la aspiración, por lo menos esta es la aspiración. Segundo, la utilización de un lenguaje de derechos humanos accesible y comprensible para la opinión pública. Tercero, hay un aspecto mucho, muy importante, no de todos los pronunciamientos de los organismos no jurisdiccionales, particularmente se realiza en el caso de los organismos públicos de derechos humanos, cuando se acreditan violaciones graves a derechos humanos, que es establecer en el preámbulo del pronunciamiento un análisis de contexto o situacional que permita señalar claramente cuál es la situación que prevalece en materia de derechos humanos en la región, en la zona, en el territorio, en donde eventualmente se haya cometido la violación a derechos humanos. En consecuencia, en los pronunciamientos no jurisdiccionales se puede hacer una calificación y se realiza, de hecho, un acuerdo específico, una calificación explícita de violaciones graves a derechos humanos, conforme a los estándares nacionales e internacionales que se han establecido, particularmente algunos estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el sistema internacional, la Corte Interamericana de Derechos, de Derechos Humanos. De tal suerte de que estos son algunos, desde luego, aspectos que pudieran destacarse. Quizás uno en donde debo de ser más enfático es la necesidad de hoy, que tanto decisiones no jurisdiccionales como jurisdiccionales se vuelvan entendibles para la opinión pública. Utilizar una un lenguaje ciudadano que permita entender y comprender el sentido y el alcance de la decisión no jurisdiccional o en su caso jurisdiccional. Hasta aquí dejaría estos comentarios. Sí, muchas gracias. Existe una corriente o preocupación sobre la extensión de las resoluciones. Hablaron un poco de la comprensión, ¿no? Del lenguaje. Pero la extensión de las resoluciones, así como su comprensión o inteligibilidad por parte de sus destinatarios. Consideran que es un problema dicha circunstancia y cuáles serían sus propuestas para aliviarlo. Ya por ahí nos decían algunas. Compárense, por ejemplo, en el caso de Derechos Humanos, las decisiones de los órganos de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas, de los comités, que por lo regular son unas decisiones muy sobrias, muy cortas, con, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, entre otros, ¿no? También las de la Comisión Nacional en general. No sé si quisieran dar algún comentario adicional, algo que ya hayan ustedes sobre este tema. Les daría la palabra Ismael si quiere y si no, como decimos, pasa. Sobre esta pregunta que acabas de formular, sí, desde luego me parece muy oportuno hacer alguna consideración. Mire, yo creo que hay que atender primero a la naturaleza de los hechos presuntamente violatorios o los hechos que a la postre se acreditan como violatorios a derechos humanos. No son los mismos hechos que se investigan, por ejemplo, en algún país de Europa continental a los hechos que desafortunadamente se investigan en el Estado mexicano. Tenemos casos de tortura, desaparición forzada, ejecución arbitraria, trato cruel, inhumano, degradante, o una combinación, como lo sucedió en muchos casos, de estos hechos violatorios. Hay detención arbitraria, hay tortura, hay trato cruel, inhumano, degradante, hay desaparición, y luego hay ejecución arbitraria. Entonces, esto no me lleva a señalar que atendiendo a la naturaleza de los hechos, en lo que se refiere a lo cuantitativo y a lo cualitativo, necesariamente tendría que reflejar una eventual extensión mayor de los pronunciamientos, de los instrumentos de posicionamiento de los organismos públicos de derechos, de derechos humanos, y eso habría que tenerlo en consideración. Segunda situación, no obstante esto que acabo de mencionar, a mí me parece que es legítima la preocupación en relación con la extensión de las resoluciones, particularmente de las resoluciones que se conocen con el nombre de recomendaciones, porque hay muchos instrumentos de posicionamiento de los organismos públicos de derechos humanos, desde las conciliaciones, hay medidas precautorias, hay resoluciones que tienen que ver con inconformidades por las resoluciones de los organismos públicos locales, etcétera, etcétera. Pero las que conocen o se conocen más en el ámbito de la opinión pública, son las recomendaciones. Y hay documentos, por ejemplo, se los digo, me tocó a mí elaborar documentos de 700 cuartillas, nada más les digo cuáles eran los hechos, los hechos eran precisamente detención arbitraria, era de tortura, trato cruel y un humano y degradante, en algunos casos desaparición forzada y ejecución arbitraria. Entonces, hay que atender, insisto, a la naturaleza y número de hechos violatorios que son materia de investigación, pero este tendría que ser la excepción y no la regla. Y cuando digo que tiene que ser la excepción y no la regla, quiero decir que sí, en efecto, hay una legítima preocupación por la extensión de los documentos recomendatorios. Considero que sí se puede hacer un esfuerzo para poder, en su caso, concretizar más los documentos o los pronunciamientos de los organismos públicos de derechos humanos. El doctor Carmona hacía referencia a la estructura del posicionamiento más común de los organismos públicos o que se conoce más en el ámbito de la opinión pública, las recomendaciones. Hechos, evidencia, situación jurídica, observaciones, recomendaciones específicas. ¿Cómo podríamos abreviar en esa extensión o abonar en la concretización de esos pronunciamientos? Bueno, las evidencias a veces son cien cuartillas. Vámonos a un anexo del documento recomendatorio y no lo pongamos precisamente en ese documento. Tienen que estar las evidencias porque es lo que soporta precisamente el razonamiento lógico jurídico que esgrime el organismo público para señalar que se acreditaron violaciones a derechos humanos. Pero mandémoslo a un anexo. No en todo el listado, no con la parte, digamos, sustancial que refería el doctor Carmona, no con el razonamiento lógico jurídico que se expone en el apartado de observaciones para decirle, tu autoridad violaste derechos humanos. Lo dejamos entonces en un anexo. Esa me parece que pudiera ser una propuesta que puede abonar a solventar esta preocupación relacionada precisamente con la extensión de las de las recomendaciones. Y algo que va de la mano, va de la mano, ya lo hemos mencionado de alguna forma en en estas exposiciones, mi compañera, mis compañeros, de alguna forma lo han referido, la inteligibilidad por parte de los destinatarios. Muchas ocasiones, como señalaban aquí, se 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 utilizan los los las expresiones técnicas quizás más complejas, ¿no? A veces digo yo con mis alumnos en clase de que los abogados nos complicamos la existencia y utilizamos las expresiones técnico jurídicas como para que lo entiendan los otros abogados, no nosotros precisamente. Con mucha mala razón no se va a poder entender por parte de las autoridades destinatarias, muchas de ellas que no tienen desde luego una formación técnico jurídica y más aún por la opinión pública. Tan importante porque precisamente es la opinión pública la que puede ayudar a estos organismos a que esos pronunciamientos se cumplan en la realidad. Por ello me parece que es muy importante nuevamente privilegiar un lenguaje accesible, un lenguaje no técnico en los pronunciamientos de los organismos públicos de derechos humanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, este, yo traigo y he analizado. Estaba preguntando aquí con el doctor Carmona cuál era la última pregunta porque tengo yo un pequeño problema auditivo y entonces de un inicio le había comentado, oye, si no entiendo por que para mí en estos momentos se me distorsiona el sonido, pues me ayudas, por favor. Entonces, eso era lo que preguntaba. Déjenme tratar de contestar a algunas de las preguntas que ustedes gentilmente han formulado y que guardan una estrecha relación con los instrumentos que yo le llamo instrumentos de posicionamiento de los organismos públicos de derechos humanos, llámese recomendaciones, conciliaciones, recomendaciones generales, informes especiales, que son entre otros el tipo de pronunciamientos que emite el organismo o los organismos públicos de derechos humanos. Se habla mucho de la argumentación, de fundar, de motivar y eventualmente ante el incumplimiento de una recomendación o inclusive la no aceptación de una recomendación, la comparecencia en términos de lo dispuesto por el artículo ciento dos apartado B de la Constitución, en el Senado de la República, o en la legislatura del Estado, según se trate de un pronunciamiento emitido por el Organismo Nacional de Protección de Derechos Humanos, o un organismo de carácter, de carácter local. Una primera, un primer comentario es que cualquier resolución, sea de organismo nacional, o sea de organismo internacional, no jurisdiccional, necesariamente debe de estar fundado y motivado. Cualquier resolución, cualquier pronunciamiento, y esto implica en términos, digamos, de un lenguaje, digamos, accesible, pues concatenar los hechos expuestos en la queja que finalmente se acreditaron como violatorios a derechos humanos y las evidencias que en su momento se tuvieron para acreditar dichas violaciones. Esto necesariamente me lleva a la parte de fundar y motivar. La parte de motivar es señalar las circunstancias específicas, las razones particulares, las causas inmediato, inmediatas, que tomó en consideración la autoridad para emitir el acto violatorio a derechos humanos, y como consecuencia de ello, cuál es la eventual motivación o razones del organismo nacional para señalar que en ese caso en particular existió violaciones a derechos humanos. Desde luego que estas razones aducidas por el organismo público para poder en su caso acreditar o señalar que existieron violaciones a derechos humanos, tienen que guardar una estrecha relación o vinculación con las normas constitucionales, con las normas legales, con los estándares internacionales, con la jurisprudencia particularmente interamericana de derechos humanos, sin desconocer desde luego la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Primero. Segundo, otra forma también de poder fundar, motivar, es a través del amplio caudal probatorio con que cuenta el organismo no jurisdiccional para llegar a una conclusión de que existieron violaciones a derechos humanos. Y aquí retomo algo que mencionaba atinadamente el doctor Enrique Guadarrama. En muchas ocasiones se tiene que elaborar una serie de dictámenes periciales que requieren de otras disciplinas, medicina forense, criminalística, criminología, antropología forense, fotografía, etcétera, etcétera. Y podría yo señalar algún listado de dictámenes periciales para efectos de poder, en su caso, soportar científicamente que existieron violaciones a derechos humanos. En consecuencia, estos pronunciamientos necesariamente, insisto, deben de estar fundados, deben de estar motivados para efectos de generar desde luego una cierta certeza en el ámbito de la opinión pública, pero también de las autoridades del trabajo realizado por los organismos no jurisdiccionales de derechos, de derechos humanos. Si eventualmente no se da cumplimiento a una recomendación a pesar de ser aceptada, diríamos en términos muy coloquiales, eso ya no se vale. Si eventualmente este sucede, esto sucede, necesariamente tendría que solicitar el organismo nacional la comparecencia de la autoridad destinataria del documento recomendatorio para que explique públicamente de cara a la sociedad cuáles son los argumentos o para no aceptar o en su caso para habiendo aceptado no haber dado cumplimiento al documento recomendatorio. En el caso de los pronunciamientos del organismo nacional, el Senado de la República la solicitud. En el caso de las autoridades locales, las legislaturas dependiendo del estado que corresponda. Pero aquí hay un elemento mucho muy importante que debe de tenerse presente, que debe de existir también la voluntad política de las instancias que eventualmente pueden llamar a la autoridad que no aceptó, no cumplió los documentos recomendatorios, porque de nada sirve que el organismo nacional solicite la comparecencia y este diga que no es necesaria la comparecencia para acreditar, porque no hace, o para que explique cuáles son las razones del por qué no aceptó o no cumplió con un documento recomendatorio. Para efectos de dar cumplimiento, para efectos de poder señalar que en un estado democrático constitucional de derechos se respetan los derechos humanos, se requiere también voluntad política. En cuanto al seguimiento, me parece que decían del caso de San Juan, si era ese caso, yo no tengo conocimiento del seguimiento de esa recomendación recientemente, salvo lo que eventualmente pudiera aparecer en los medios de comunicación, pero no tengo conocimiento. En los informes anuales que publica el organismo nacional, siempre se hace referencia en un apartado de recomendaciones, cuál es el estado que guarda la recomendación, parcialmente cumplida, cumplida, no aceptada, o que no hay pruebas de cumplimiento, etcétera, etcétera. Y el contenido mismo de la recomendación, pues se publica también en la página del organismo público de derechos humanos que corresponda. Este serían en principio mis comentarios, espero no haber omitido alguno. Muchas gracias. Muchas gracias.